Ornela Giacomi, desde Córdoba. La verdad es que se han suscitado distintas situaciones en la provincia de Córdoba y de hecho para hablar también de la cuestión ambiental y por ahí tratando de analizar y de reflexionar sobre lo que podrían ser distintos vectores o aristas para poder reflexionar sobre esta situación que ha trascendido en todos los medios nacionales por los incendios que comenzaron a mediados de agosto y que tuvieron vigencia en todo el mes de septiembre que incluso como comentaba Osvaldo hoy tenemos focos activos de hecho anoche se conoció que había un foco activo en San José de la Dormida y también se conocieron la semana pasada algunos datos preocupantes yo los que tengo son de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales la CONAE que toma imágenes satelitales y lo cierto es que si bien tomaron datos de lo que fueron los incendios en la última década yo saqué los de los últimos cinco años para que no sea tan extenso lo cierto es que en el 2020 fue el año que fue más catastrófico en cuestión ambiental para la provincia donde se quemaron 340.000 hectáreas en el 2021 se quemaron 40.000 hectáreas en el 2022 tenemos registradas 81.600 hectáreas en el 2023 40.000 hectáreas que solamente no fueron tomados hasta el mes de septiembre los datos y para el 2024 de acuerdo a lo que es la CONAE la Comisión Nacional de Actividades Espaciales teniendo en cuenta que el 2024 no terminó se registran 70.000 hectáreas afectadas y me parece también interesante y que es algo que ya he comentado de que si bien es cierto y es real que hay una cuestión y una situación climática que afecta también hay otros intereses en juego y encontré un artículo que se publicó la semana pasada que por ahí ayuda a deslindar un poquito algunos de los intereses por lo menos por parte de un sector que están tras estos incendios o tras esta situación ambiental que se vive en Córdoba y lo cierto es que la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias publicó en el mes de agosto mes en el que comenzaron los incendios en la provincia un estudio en el que critican la Ley 9814 que es la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba y presionan para modificar las áreas protegidas y así ampliar la frontera ganadera ¿Cuál es el argumento que estos tipos tienen? Lo que están exponiendo los productores rurales nada más y nada menos que del norte y el oeste de la provincia es que la norma que define como áreas protegidas a zonas que hoy ya no lo ostentan que ya no tienen ese valor de conservación ¿Y por qué antes entonces fueron catalogadas como zonas rojas y amarillas y hoy supuestamente no lo serían? porque casual o casualmente estamos hablando de zonas donde tuvimos la mayor proliferación de incendios en la última década según este informe de esta Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias entre el 2010 y el 2022 se quemaron 1.101.794 hectáreas en territorio provincial y una buena parte de esa superficie incinerada corresponde a lo que eran zonas rojas y amarillas de alto valor de conservación Esta estadística que estos muchachos pretenden torcer a su favor de estas entidades rurales bajo el argumento de que los incendios se producen por culpa de un mal ordenamiento territorial por una enorme acumulación de combustible y falta de pastoreo La respuesta de los especialistas en ciencias ambientales no tardó en llegar y es así como investigadores de distintas instituciones de Córdoba de la UNC del CONICET del INTA de la Red de Restauración Ecológica Argentina de Ecosistemas Argentinos y del Foro Ambiental consideraron que están hablando de una interpretación errónea y sesgada de los datos publicados y fíjate lo tendencioso que es esto que primeramente los especialistas en ciencias ambientales señalan que el método utilizado para estimar la superficie de quemada no es lo suficientemente preciso ¿por qué? porque se basan en datos satelitales de baja resolución y se ignoran otros productos satelitales que son más idóneos y a todo esto si le sumamos la importancia de la calidad de la información generada señalan que la utilización de un solo sensor para detectar los focos de calor posee falencias a todo esto tampoco explican si esta validación de las áreas quemadas está contrastada entonces una de las mayores críticas que hay desde los sectores ambientales no es que para estimar el tipo de vegetación también que se quemó utilizan un mapa que corresponde a la cobertura del suelo del periodo 2017-2018 que es lo que nos cuentan los ambientalistas que en realidad cuando uno quiere estudiar o analizar la vegetación no lo tiene que hacer a raíz del incendio sino que tiene que contrastar a cómo estaba la vegetación de la zona antes del incendio por ahí ya no haciendo tanto hincapié en lo que fue el fuego sino en artículos que se han conocido en la semana pasada en la provincia de Córdoba y que ayudan o invitan por ahí a reflexionar y artículos que vienen a deslindar un poquito cuáles son los intereses que hay sobre el bosque nativo y sobre el ambiente en la provincia de Córdoba también entendiendo que es real que hay toda una situación de cambio climático y una situación climática que es un factor que promueve este tipo de incendios pero no así la única también les comenté de este estudio que salió en agosto paradójicamente desde la mesa de enlace de entidades agropecuarias en el mes de agosto recordando que a mediados de agosto y durante todo el mes de septiembre tuvimos incendio nada más y nada menos que con este estudio tendencioso el sector agropecuario lo que quiere hacer es utilizar y promover lo que es la desregulación de la ley 9814 que es la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo en Córdoba para hacer uso de los suelos que casual o casualmente son los que se han estado quemando en este último tiempo y también de la respuesta y la crítica de especialistas en ciencias ambientales no acá en Córdoba en distintas entidades que vienen a hablar no y a cuestionar la rigurosidad metodológica y epistemológica en cuanto a los métodos no de estudio como imágenes de baja resolución satelital entre otros y también me parece muy interesante porque si hablamos de la situación de los incendios y aparte de que ya les he comentado que hay una inacción del gobierno provincial de Córdoba en esta materia incluso el lunes pasado los presidentes de cada bloque de la legislatura de la provincia tuvieron una reunión en lo que era la base y el comando en Capilla del Monte y donde estuvieron recorriendo lo que eran las zonas quemadas y afectadas lo cierto es que el gobierno sigue insistiendo específicamente en que todo se debe a una situación climática y al cambio climático cuando la realidad muchas veces muestra otros datos y otros intereses también se ha hecho presente el distinto tratamiento que han tenido los medios con las distintas zonas afectadas y me pareció muy interesante porque no salió acá en la provincia en ningunos medios al menos con tanta resonancia la situación de Chancaní de este destacamento que es una región que está en el oeste de la provincia de Córdoba y que durante 13 días estuvo ardiendo debido a que el mismo gobierno tuvo que sacar a los efectivos que se encontraban trabajando allí para asistir a otras zonas que tienen mayor densidad geográfica dejando a esta zona que es una de las más empobrecidas de la provincia en la nada misma y en esta zona hay dos parques que son el Parque Nacional de Traslasierra y el Parque Provincial de Chancaní que son dos pulmones por no ser los únicos que hay en la provincia de Córdoba actualmente entonces hay muchas desigualdades en la base y en los tratamientos efectivamente y también se dieron a conocer las palabras de una ingeniera agrónoma que me parecieron muy interesantes que es Marcela Ledesma que aparte es técnica de la estación forestal del INTA en Villa Dolores donde en sus propias palabras dijo que se estaba haciendo un incendio tan largo porque se tuvo que abandonar la lucha por las urgencias de otros territorios no estamos hablando de que la simultaneidad de los incendios ante estos recursos materiales tan escasos y también de escasez no humana para poder atender a esto y el área de la que estamos hablando es netamente un área de bosque nativo donde estamos hablando que no hay crecimiento turístico y urbanístico sobre las sierras de Pocho de este departamento toqueo casualidad investigando Dicom que del 52 al 55 se llamaba departamento de Baperón estamos hablando de un bosque de altísimo valor de conservación y esta técnica del INTA insiste en que realmente existen competencias entre los distintos departamentos que son desiguales como los departamentos de Punilla y de Calamuchita donde al ser más prósperos y al tener mayor densidad poblacional se los priorizó por sobre este también me pareció muy interesante porque nuestro gobernador estuvo en distintos medios también de la provincia diciendo que los bomberos no tenían todo lo que necesitaban y también encontré las palabras de César Medina que es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsa Cate del destacamento de Chancaní donde detalló que eran 9 bomberos 24 horas de guardia turnándose y cuidando a los bosques y a la comunidad de Chancaní una de las localidades más humildes de Córdoba y quizás el destacamento más humilde también de toda la provincia y no había bomberos para mandar de otros lugares ¿qué fue lo que pasó? que si no se estaban encontrando trabajando en Chancaní como fueron simultáneos los incendios por ahí en el departamento de Calamuchita o de Punilla se sacó todos esos efectivos Chancaní estuvo ardiendo durante 13 a 11 días porque no tenían digamos personal para que pudiera estar prestando ayuda de hecho una de las cosas que también se hace hincapié fue en la organización comunitaria estamos hablando de que el departamento de Pocho tiene aproximadamente 5200 habitantes y que incluso en este destacamento la única unidad móvil que tienen era un vehículo de los años 80 que era totalmente obsoleto y el gobierno de la provincia no estaba enviando fondos para lo que era comprar una nueva unidad y también la falta de estructura porque también contaba César que no tienen un lugar digno para trabajar que muchas veces tienen que estar utilizando baños o caminando 400 metros o que incluso tampoco tenían alimentos suficientes y que muchas veces los que les llegaban tenían que recorrer 140 kilómetros cuando no había cadena de frío ¿no? y sin hablar tampoco de las palabras de los campesinos y el movimiento campesino de Córdoba donde habla de que no únicamente estamos afectando lo que es la biodiversidad sino la historia que hay detrás de cada territorio Mi ley tendría que haber agradecido a su votante mandando algún contingente de bomberos o un par de aviones algo ¿no? no solo no solo que los vecinos destacan que no hubo presencia de organizaciones o instituciones gubernamentales sino que cuando estuvo Mi ley pasaron un ratito para sacarse la foto y automáticamente desaparecieron decime Ornella Ornella te quiero preguntar fue muy decepcionante para los bomberos que el presidente no bajara a saludarlos La verdad es que sí en varios medios se ha destacado eso y en palabras de los propios bomberos que tienen una lucha tremenda ¿no? y con escasos recursos la verdad es que es hasta falta ¿no? de un poquito de institucionalidad digamos que está el presidente y el gobernador y nada más pasaron para una foto y bueno creo que también es la misma actitud que tiene con cada uno de los trabajadores ¿no? mirar para el costado y son parte de la escoria humana cuando en realidad estamos hablando de los hombres las mujeres los vecinos y las brigadas ¿no? que han estado apaleando una situación y a un fuego del cual la provincia no se hace cargo y también si hoy queremos tener una discusión honesta en la provincia en cuanto a la situación ambiental también tenemos que hablar ¿no? de este rigui que estaría llegando este rigui cordobés y único que estaría llegando el miércoles el miércoles el que viene no el otro a la legislatura porque sesionan miércoles de por medio donde se estaría hablando que Córdoba que considera que necesita un rigui propio y que estaría buscando beneficiar a sectores dedicados nada más y nada menos que actividades extractivistas específicas agronegocios forestales megaminería litio e hidrocarburos Claudio Arellano te quiero hacer un aporte hola Martín hola a todos buen Juan Domingo hola Ornella justamente por todo lo que decís digo el Valle Canchaní es un paisaje maravilloso donde se divisa a lo lejos la provincia de San Juan y la Rioja desde ese lugar del departamento Pocho como bien vos señalabas cerca de Taninga y por todo esto que relata Ornella el biólogo cordobés prestigioso Raúl Montenegro presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei si él estaba él preside Raúl Montenegro me parece que la FUNAM la Fundación Nacional para el Ambiente exactamente y que incluso había presentado y esto lo comenté en otro domingo una denuncia penal contra Charjora también por varias irregularidades ambientales acá en la provincia tal cual es así es así y además bueno después lamentable digo el recibimiento de Charjora a Milei y Milei que no colaboró en nada porque dijo que Córdoba se puede arreglar con sus propios recursos hizo lo mismo que en Bahía Blanca cuando vino el tornado pero acá mucho más grave porque estamos hablando del peor incendio en la historia de Córdoba no no solo el peor sino que yo decía bueno cuando uno veía viste estoy siguiendo mucho la CONAE la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales para ver las imágenes las cuales guardé porque y esto es una apreciación totalmente personal estoy segura que se viene algún desarrollismo inmobiliario por ahí de todo lo que está sucediendo y no hay una respuesta no hay una acción incluso se han recortado los presupuestos de saneamiento ambiental que los presupuestos de saneamiento ambiental tienen que ver con las herramientas gubernamentales para contrarrestar la acción del hombre en los territorios naturales entonces hay muchas cuestiones que se vienen suscitando acá en la provincia en cuanto a la cuestión ambiental que yo personalmente considero que hay una inacción total del gobierno absolutamente coincido con vos Jornela y que la mayoría de los incendios son todos intencionales y atrás como vos bien decís está el negocio inmobiliario y también las necesidades de los productores ojeros por supuesto eso siempre de hecho se viene denunciando desde el 2014 cuando estaba Esquiareti y todo lo que fue la extensión de la frontera agropecuaria en Córdoba y si analizamos también como te decía los datos en el 2020 tuvimos el peor incendio en la historia de Córdoba donde se afectaron 340.000 hectáreas y pareciera que no hemos aprendido nada como cordobeses y también el gobierno o sea no tomó una política clara en lo que es manejo de fuego y prevención o sea no hubo una disminución de lo que eran las áreas quemadas y los incendios en la provincia al contrario se han incrementado hoy y no terminó el 2024 hasta septiembre se afectaron 70.000 hectáreas y no es únicamente bosque nativo hay comunidades hay movimientos campesinos hay gente que ha perdido su casa hay productores a los cuales se les ha quemado hasta 7 u 8 veces el campo y todo esto tiene que ver con lo mismo y también algo que no quiero dejar de mencionar y que ha ocurrido fue que en la última sesión en la legislatura de la provincia de Córdoba que siempre considero que hay que estar atento porque ahí es donde se discuten digamos las problemáticas reales de Córdoba también se aprobó lo que es la ley de acuerdo marco de colaboración en materia de obra pública entre la secretaría de obras públicas y la provincia de Córdoba lo cual después de escuchar casi dos horas del debate sobre esto me quedó claro que básicamente nuestro gobernador está poniendo de rodillas a la provincia frente a la nación queriéndose hacer cargo de toda la obra pública dejando de lado a los municipios ¿por qué? porque anteriormente los municipios podían en lo que era obras como potabilizadoras cordón cunetas o saneamientos negociar directamente con la nación ahora lo que la nación le dice es busquen financiamiento y háganse cargo también en el anexo 2 de este acuerdo marco que se firmó en junio pero se está aprobando ahora hay 25 obras que las va a seguir digamos la nación pero que si la nación no podría seguirlas la provincia evaluará continuarlas y también en el anexo 1 los cuales fueron muy criticados por los legisladores de la oposición estamos hablando de 34 obras que tenía que hacer la nación en la provincia que ahora va a absorber la provincia ahora usted se pregunta porque yo me preguntaba digo ¿la provincia hizo un estudio si puede absorber estas obras y este costo? no la provincia lo aprobó se arrodilló no se está discutiendo lo que es la deficiencia de la caja jubilatoria de la provincia no se está hablando de lo que es la falta de alimentos que no están llegando a los comedores de la provincia como tantas otras cuestiones y también y no quiero dejar de mencionar esto hubo un pedido de informe al ejecutivo provincial sobre los convenios con municipios en el marco de la ley de seguridad pública y seguridad ciudadana que estaría cumpliendo nueve meses donde quedó poco claro que esto tiene que ver con estas guardias urbanas que se crearon donde se solicita un pedido de informe de actuación y uso de armas no letales sobre cómo se llevaron a cabo las capacitaciones sobre los convenios con empresas de seguridad privada porque la provincia no ha hecho la rendición de cuentas e incluso la situación de inseguridad en la provincia ha crecido vertiginosamente y si vamos a hablar también de la situación de seguridad y de la policía en la provincia la semana pasada se conoció el avance en la investigación que ya les había comentado sobre lo que era la corrupción estructural en la provincia de Córdoba y de hecho el subjefe y oficial de la policía que antes estaba acusado de encubrimiento el fiscal Gavier lo acaba de imputar por ser el jefe efectivamente y fue nombrado por el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros con el aval de Yaryora y al día de hoy nadie se hace cargo cuando se hacen los pedidos de informe por parte de la oposición los terminan bloqueando todos porque no quieren que se discuta en la provincia lo que realmente es necesario y viene afectando y no es menor que la podredumbre no se ancla únicamente en el ambiente y en la policía sino que el sistema penitenciario tampoco escapa de esto porque también se vienen haciendo pedidos de informe e incluso no salió en los medios acá pero quien estuviera a cargo del sistema penitenciario en la provincia Juan María Bubier que estuvo 15 años tuvo que ser apartado y enfrenta cargos por asociación ilícita en el sistema penitenciario por haber habilitado herramientas para conceder libertades anticipadas y por facilitar call centers en el mismo servicio penitenciario ah bueno ah bueno pues bien muy bien Ornela muchísimas gracias gracias por este informe es brillante te agradecemos como siempre brillante muchas gracias compañera brillante cuidado que mutación digo que mutación la de Juan Pablo Quintero ministro de seguridad Ornela un progresista la verdad que es increíble cuando dice nadie resiste el archivo bueno creo que este es uno de los mejores casos en la provincia si uno lo escucha hace unos meses atrás y a lo que es hoy la verdad que a mi como cordobesa y esto es personal me da vergüenza que sea mi ministro de seguridad exacto que sea mi